Bueno, amables televidentes, una vez más con nuestras opiniones de carácter académico-jurídico en nuestro noticiero PSC. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con la esposa que probablemente, casada con su esposo, no tiene derecho a participar dentro de los gananciales. Muy bien, hay que diferenciar dos asuntos, uno en la condición de heredero y otro en la condición de gananciales. La esposa no es heredera, generalmente no es heredera, es alguien que participa en los gananciales de los bienes que adquirió con su esposo y generalmente participa en la mitad. Pero muchas veces ella no puede participar ni siquiera en la mitad de esos bienes porque los bienes que adquirió su esposo lo adquirió antes de casarse con ella. Son bienes propios. Pero ocurre que hay dos cosas. Una, y son bien peculiares. ¿Qué sucede con la esposa que es casada con su esposo? Ojalá me entiendan por qué, es para poder que me comprendan esta expresión. Y la compañera permanente que no siendo casada con su compañero tiene un vínculo familiar. Son situaciones distintas. En la relación de esposa los bienes propios no ingresan ni siquiera el incremento que ese bien haya tenido. Eso es un asunto pacífico para la jurisprudencia y para la doctrina. Si un bien cuando me caso con mi esposa, que es de ella, vale 100 millones de pesos y después de 20 años vale mil millones de pesos, ese bien sigue siendo propio y a mí no me corresponde absolutamente nada. No ocurre con la sociedad marital, la unión marital de hecho, en la cual el incremento que tenga ese bien por disposición legal, si puede esa diferencia de valores, afectar el incremento patrimonial familiar y dar lugar a que se parta entre los compañeros permanentes. Entonces, asunto que no fue contemplado en la relación de esposos. Ahora bien, ¿qué alternativa tiene esa esposa frente a ese bien que es propio? Ese señor cuando lo compró era un lote de terreno, ella se casa con su esposo, ella tiene ese lote de terreno y el señor construye unas mejoras que valen 500 o 600 millones de pesos. Pues relaciones, señora, ese bien en el activo de la sociedad conyugal, porque esas mejoras acreditadas con un italia impericial probablemente sí tenga lugar a que se dividan. Entonces, cuando muere su esposo, ella queda viuda y entran los hijos a reclamar y ella entra a reclamar y le dicen a los hijos, señor, usted no tiene derecho aquí a participar en nada porque ese mi papá lo tenía antes de quedarse con usted. Pues simplemente acuda un buen abogado y ese abogado seguramente le va a preguntar, ¿cómo era esa propiedad? Ella le va a decir era un lote de terreno y él construyó allí una casa, era una finca y él construyó allí una ganadería, él construyó un establo para cerdos, él construyó un lago para pescas, él mejoró, le construyó una piscina. Todo eso inventarielo y pásenlo a un curador, a un perito, ojalá sea un ingeniero civil, y que ese ingeniero le acredite cuánto valen esas mejoras. Acreditado el valor de esas mejoras, lo presentamos dentro de la asociación y seguramente vamos a rescatar parte que en principio por la ley misma se le está desconociendo. El asunto de la unión marital de hecho, cuando la parejita vive juntos, venga, va allí y reclama oportunamente, primero que le declare la unión marital de hecho dentro del primer año, y segundo que se disuelve la liquidez de sociedad patrimonial que tiene que hacerse entre ese mismo año. Una vez disuelto eso, ella preguntar cuánto valía el bien antes de casarse y cuánto terminó costándose bien después, así no tenga mejoras. Y en este lugar tendrá derecho a participar en la mitad de ese incremento patrimonial. Son asuntos que no pueden pasar por desapercibido y que son de suma importancia. Ahora, también hay que entender, tiene la esposa derecho a la porción conyugal. La porción conyugal es la legítima efectiva, como digamos así, la mitad de la mitad de lo que adquiere un heredero, pero tiene derecho a esa porción conyugal, pero chiquitica. Entonces, también escoger con un buen abogado entre si elige porción conyugal o elige las mejoras. Lo otro es que muchas veces la esposa es casada con su esposo y no tiene hijos. Y entonces la esposa entra por gananciales y esa otra mitad de los bienes quedan volando. Esa otra mitad de los bienes le quedan a los hermanos. Y en esta situación, la esposa, al no haber tenido hijos y haber quedado suelto, esa otra mitad del patrimonio, ella entra a participar allí como heredera. Es allí donde uno en sus clases académicas, en la universidad, puede tener la posibilidad de recrear al estudiante, de cómo éste puede aprender cuando la esposa tiene la doble condición, de socia en la sociedad conyugal y de heredera en los bienes que dejó el difunto esposo. Entonces, tener bien en cuenta estas situaciones para que cuando nosotros estemos allí, no se nos vaya a complicar la situación y empecemos cómo, qué hacemos con los bienes. Ojo, cuando el esposo, la pareja no tiene hijos, su esposo debe llamar a su esposa y hacerle un testamento. Porque como los hijos no son herederos, los hermanos no son herederos forzosos, él puede dejarle esa otra mitad a su esposa. Si no lo hace, con toda seguridad, ese otro 50% lo va a heredar con sus hermanos. Seguramente con muchos con los que siquiera tienen alguna relación familiar, pero les va a dar vida económica después de que él muera. Son esos, pues, unos comentarios corticos que han de serle de mucha utilidad para todos ustedes, amables televidentes. Hasta pronto.